hola que tal mis amigos bienvenidos una vez más a su canal la pasión por la pesca primeramente muchas gracias por estar una vez más aquí conmigo muchas gracias a los que están suscritos a mi canal y si estás viendo este vídeo y aún no te has suscrito te invito a que lo hagas debajo aquí al botoncito rojo y que actives la campanita para cada vez que yo subo un vídeo rápido te mande la alerta esta vez amigos como lo prometí es deuda les traigo los señuelos que usted estuve usando en la última pesca con mi amigo que hice en bote si no han visto ese vídeo les recomiendo que los vayan a ver estuvo buenísimo y tú es demasiada acción está este vídeo es para eso para mostrar los señores a ustedes y aparta me les tengo un unboxing de unos productos que acabo de ordenar igual para la pesca ya los tengo por aquí me acaban de llegar hoy así que lo vamos a abrir también en cámara vámonos rapidito al vídeo para que no se haga tan grande mayormente ese día estoy usando muchos jigs con diferentes a pesos a lo que me refiero con estos pesos y también a las formas por ejemplo estuve usando este por un rato este es de una onza la cabeza es redonda para evitar un poco trabarse esta cabeza lo que ayuda es que a veces cuando va por abajo ayuda más a deslizarse entre las piedras y a evitar trabarse tan pronto con este este plástico que es como de 7 pulgadas lo estuve usando también creo que sólo otra vez un pescado en este aquí tengo otra cabeza un poco diferente y de peso también diferente dos onzas para cuando el agua es muy profunda como quizás por ejemplo 50 pies 60 para que estas cabezas pesadas es para que rápido llegue tu cabeza al fondo tu señuelo y lo empieza a trabajar lo más pronto posible cuando el agua es profunda y lleva muchas corrientes hay que usar cabezas pesadas esta también la estuve usando es diferente forma es una onza está a diferencia de esta yo lo que hago y la estuve trabajando era tirar la espera un poco que llegar al fondo y empezar a darle brinquitos en el fondo de a uno de a dos diferente pero esta cola está diseñada para igual llevarlo y la acción que tiene esta cola es para que para que vaya nadando para que vaya nadando ahí por el agua este lo estoy usando este es una plástico diferente que creo que en este atrape creo que un pescado la cabeza la misma esa sabe redonda de una onza este no lo usé ese día pero mi amigo me lo recomendó él lo tiene y es buenísimo bien lo agarré en más procheo la última vez aún no lo he usado bien la cabeza diferente esta cabeza creo que es de tres cuartos de onza esta cabecita que tengo por aquí igual la estuve usando esta es de tres cuartos miren qué bonito el señor los los chicos más que nada yo creo que ustedes ya saben pero es recomendable tirar dejar dos depende que tan profundo estés pescando pero siempre dejar que tu señuelo toque el fondo cuando tú sientes por eso piensa la línea un poco y sientes cuando el señuelo cae al fondo ahí lo vas a empezar a trabajar dependiendo 12 pues de ahí 12 puedes llevarlo nadando dejarlo hacer un salto enredar diferentes velocidades diferentes maneras para hacerlo atractivo para el pescado es también lo estoy usando es un cuerpo muy parecido con una un yig más más pequeñito de tres octavos aquí tengo algunos de los plásticos que estoy usando ese día es un paquete de 10 que agarré en walmart esto lo tiene en walmart son buenísimos el color rosa yo no sé qué les llama tanto la atención pero son buenísimos miren la acción y la cola que tiene esa cola es buenísima estos unos de mis favoritos estos combinados con una cabeza de estas son asesinos son matadores si se ponen mire si chequean el color de la del de abajo de este plástico es es el mismo que este que este yig y combinados son buenísimos con este creo que atrape varios pescados no son muchos pero como se los prometí que se los voy a traer pues aquí están esta es la me otro plástico parecido con las mismas cabezas de una onza normalmente yo siempre tengo cabezas de todos los de todos los de los los lo que yo más uso es de una onza a dos onzas tres octavos y media a muy poco pero una onza es lo que yo más tiro en señuelos este hermoso también lo estuve usando aunque creo que no tuve ninguna captura con este desde una once y media y tiene el mismo plastiquito que ya les mostré por ahí miren la acción de la cola este también lo usé pero creo que no tuve ninguna captura lo más tengo por aquí o mira por aquí les tengo los los jigs esos que estos son de una onza miren ahí están estos los agarré en la tienda local de aquí de maryland anglers ahí está el precio como los tienen ahí están las cabecitas como les digo estas cabecitas combinados con estos los bk de lures son buenísimos son matadores como dicen los pescadores por aquí aquí tengo plásticos que también estoy usando y lo que no puede faltar los swing baits esos nos hicieron traer muchos pescados a final de la pesca por la noche los swing baits fueron asesinos estos no los he usado aún pero igual se los traigo para que los vean también son buenísimos estos son pesados son buenísimos estos es recomendable tirarlos dejar que se unan un poco y empezar solo a enredar ahora a diferentes velocidades si lo llevas despacio no funciona traerlo más rápido hay que tratar de todo un poco con los señuelos con los señuelos es hermosa la pesca porque tú estás trabajando más por ese pescado que venga a ti cuando tú lo atrapas sientes más emoción porque tú trabajaste para él con la carrera es un poco diferente porque ellos encuentran la carnada con los señuelos tú los buscas a ellos así lo veo yo bueno este es este es el asesino miren este asesino fue el que estoy atrapando yo montón de pescados al final de la pesca por la noche montón este me trajo muchos pescados este es de la marca storm es el que yo estaba usando y mi amigo germán estaba usando los de la marca tsunami esto ni les voy a abierto pero no tengo tijeras así que los ciudadanos pero aquí tienen abre fácil estos de la marca storm a mí en a tsunami los compré en bastos yo creo que por 12 dólares el paquete no recuerdo bien estos también son buenísimos y se dañan a los de la marca storm la verdad se dañan más rápido vamos a hablar lo que es tienen más acción en la cola pueden ver miren cómo las colas se mueven mucho mucho más fácil la de la marca storm que eso me gusta a diferencia de la marca tsunami pero este dura menos que este este con varias atrapadas el anzuelo se empieza a salir de aquí el plástico y pues se arruina se arruinan esa pesca yo usé uno y terminó arruinado yo creo que estos de la marca tsunami duran mucho más estuve también amigos tirando lo que se llaman los gachas lures que creo que hace los recomendé para la pesca de noche no atrapé ninguno pero también lo estuve usando y esto con esta cola también lo estuve usando como les digo estos a diferencia con la diferencia de los chicos otros que tienen la cola como ésta estos es buenos para traerlos sólo recogiéndolos a diferentes velocidades ya sea rápido o despacio puede hacer llegue con estos y luego enredar este es más acción en la cola y son buenísimos con este creo que atrape también algunos es la mayoría señalos que estuve usando ese día espero no se me pasa ninguno bueno estuve tirando también a señalos para la superficie pero no pude atrapar en un pescado en la roca siempre es bueno y por supuesto estaba usando el super spook que estaba tirando este super spook le tengo mucha fe pero desafortunadamente ese día no pude atrapar nada no estaban en la superficie esto es lo que estuve usando ahora vamos a abrir qué nos mandaron por ahí vamos a hacerlo para no ser tan largo este vídeo vamos a abrir ahora lo que mandaron por ahí les voy a dejar en la descripción de este vídeo la página en internet donde yo ordeno estas cosas les voy a dejar lo que yo ordené los nombres para que ustedes si ustedes les gustan y les interesan pues vayan a ordenarlo los precios también se los voy a dejar o esto no me lo esperaba un sticker con letras chinas o coreanas no sé de donde sea buenísimo muy bien no me lo esperaba y qué es hoy hace que es esta me encantó no sé cómo le llaman y en realidad no me sé el nombre exacto de esta cosa pero estas cosas yo las puso demasiado para taparme el sol en la cara para protegerme me gusta me gusta esta me gustó la ordené así ya unos días en la verdad que cuando ordenas en esta tienda tarda aquí en eeuu tarda tres semanas a ver si yo no ordeno las cosas con ellos cuando las necesito yo las ordeno cuando estoy haciendo nada en mi casa me pongo a ver si algo me gusta lo ordeno sin sin estarlo ocupando ya miren esta me encanta la voy me va a encantar wow miren esta ordené me encantó porque trae muchos señuelos trae a diseños de señuelos en toda mira me gustó mucho por el hecho que trae muchos señuelos dibujados en esta como les digo protectora para la cara quizás se podría llamar a ellos a que ustedes todos las conocen y estaba así me vamos a entrenar la de una vez aquí es con nuestra casucha nuestros lentes que siempre es recomendable para protegernos del sol y miren y traeré todos mis señuelos dibujados hermoso me encantó bueno dejémonos la apuesta que tal no sé hacer en cuenta de mi nuevo corte mi nuevo look vamos a abrir esto que será que será que será que puede ser adivinenle bueno yo quizás no tiene ni idea vamos a viéndolo esta ya la vi ya la vi ya la vi es una gorra una gorra no sé no sé a simple vista se me hace más y menos más o menos bueno vamos a estrenarla vamos a ver que tal nos vemos estoy hoy transmitiendo desde el banner y de mi esposa me encanta porque tiene demasiada luz ahí aquí está más o menos qué les parece creo que no se ve tan mal una gorra amigos miren qué tal esta me gustó también entonces por eso me lo ordené no está tan mal aunque creo que esto es demasiado largo y ahora amigos vamos por esto mucha gente no le gusta ordenar aquí en internet o en china o eso no sé a mí me gusta probar me gusta probar de repente llegan cosas buenas te mandan cosas buenísimas y esta o esta se mira bien mira está como no sé como tipo suéter camisa no sé cómo quizás como que tipo camisa mira me encantó por estos prints de la marca shimano que tiene aquí no sé si sea shimano original no creo pero igual me encantó la vi por ahí no les digo me pongo a ver cosas y pues no sé me encanta no las ordeno como les digo cuando cuando las necesito sino que cuando me pongo a ver y a me gusta algo lo ordeno porque aproximadamente aquí para llegar a eeuu estaba como como les digo tres semanas dos depende mira ahí está pues a tres cosas creo que me faltan unos señuelos me faltan unos señuelos y yo creo que llegan en estos días que también van a llegar allá son unas cucharillas unas spools que las uso mucho para la pesca destroy pass en este lugar donde hay muchas corrientes son buenísimas bueno mis amigos esto es todo espero les haya encantado este vídeo muchas gracias por ser parte de mi canal por suscribirse los invito a suscribirse cualquier duda comentario para mí debajo en los comentarios los invito también a mi grupo de pesca la pasión por la pesca en facebook vayan y envíenme su solicitud y yo los aceptaré a todos puedes publicar fotos con tus capturas puedes hacer preguntas de pesca vídeos caseros de pesca todo lo que tenga que ver con pesca pues así es la cosa muchas gracias por su apoyo como les digo nada esto fue todo los señuelos pero me hayan entendido con lo que yo estaba usando lo que normalmente yo uso para pescar si tenían algunas dudas pues esto es así que nada muchas gracias por el apoyo amigos nos vemos muy pronto en otro episodio más de la pasión por la pesca muchas gracias a todos de verdad por el apoyo los invito a compartir mis vídeos a darle un like al vídeo dejar su comentario y pues sugerencias si tienen para mí igual debajo en los comentarios nos vemos muy pronto amigos esto es la pasión por la pesca adiós